Providencialmente se inaugura esta exposición misionera en esta casa. Evocamos también ese deseo del Papa Francisco, que nos invitaba a reavivar el espíritu misionero en toda la Iglesia, y especialmente en aquellas familias que por tradición hemos vivido, yo diría un regalo del Señor, que nos ha invitado a que vayamos a tierras lejanas, salir de nuestra patria al menos a testimoniar la alegre noticia de la salvación que encontramos en Jesucristo. Pensaba en reavivar, porque yo creo que todos llevamos ese gusarillo, yo creo que es parte de ese carisma que hemos heredado y que han vivido nuestros hermanos mayores, el deseo de comunicar lo que a nosotros nos da vida, como vida cristiana, como salvación y lo que es nuestra esperanza. No todos podemos ir, pero nos sentimos vinculados a tantos hermanos, hermanas, que el nombre nuestro, porque nosotros estamos aquí, puede cumplir esa tarea y ese servicio. Esta es una bendición, que quiero que sea una bendición para todos ellos, quiero que sea una bendición para nosotros, para los animadores de esta exposición, que ya han soñado, han trabajado y desean que sea un pequeño gesto de agradecimiento a Dios y también de alabanza a Él por lo que ha hecho en cambio de nuestros hermanos. Ida al mundo entero y proclamada el Evangelio a toda la creación. Bendito sea, Señor, que descubres siempre los secretos de tu omnipotencia a los que te buscan de verdad. ¡Gracias con tus obras, Señor! Mira con bondad, Señor, a tus siervos, que visitarán esta exposición fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer entre todos la paz que nos trajo del cielo, Cristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. ¡Gracias! 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 La orden de Agustino Recoletos pasó por una de las transformaciones más profundas de su historia. En el año pasado, cerrado el campo de trabajo de la revolución filipina de 1898, en una exposición en el continente americano. En 1899 llegaba la orden a Brasil. El cambio de siglo también supuso en España un quiebro de la historia con la pérdida de las colonias que llevó a un grave desencanto social y a la aparición de ideologías heterogéneas. ¡Gracias! ¡Gracias!